¿Estás contento? ¿Estás bien? Sí, sí estoy. Cada día estás más metido en el club. Yo te sigo, festejás, te faltan cantar las canciones, o sea, hay un sentimiento de pertenencia que a veces se da en los clubes y a veces no. Vos no sos de Ferro, no sabías que ibas a salir de Ferro. No, no, bueno, pero como dije en primer momento, llegué acá, encontré el club donde estoy feliz. Y eso, bueno, es un combo hermoso, más que... Gracias a Dios las cosas están saliendo como entrenamos, como nos esforzamos día a día, como peleamos cuando estábamos ahí abajo, que era una zona que era dura y hoy que están saliendo hay que disfrutarlo al máximo, así que es un poco de todo eso. Y también ganarte un lugar en el equipo, ¿no? Que no es poca cosa. Obviamente que si estás en el banco también alentás, pero estar adentro es un plus. Sí, sí, obviamente, pero como dije, en primer momento que llegué iba a ayudar al grupo del lugar que sea y sin embargo, si yo estaba en el banco, mi reacción hoy hubiese sido la misma y el disfrutar el día a día y estar feliz de estar acá a veces iba igual. ¿Cómo te va a dar la gente? Rosario en Twitter, ¿eh? Te apoyan, hay como un usuario que como es fan tuyo, como fan de Auche, ¿puede ser? Sí, sí, lo vi. ¿Está enojado que estás acá, no? No, no, creería que no. Trato de no mirar mucho en las redes sociales, la verdad. Porque en su momento... No, pero hablan todos bien, ¿eh? Sí, sí, no, no importa. Hubo momentos que fueron duros, así que nada. Bueno, ¿y cómo ves a este equipo? Cinco victorias seguidas, es muchísimo. Hay que seguir, hay que tratar de entrar reducido primero y después, bueno, ver qué pasa, pero seguir, trabajar, insistir y bueno, siendo humildes como somos alrededor. Gracias a ustedes. No, gracias.